Jajay, 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 jajay Yo cago en el camino, me llevan a bajar Por último el destino, te mandaré a avisar Jajay Yo cago en el camino, me mandaré a bajar Por último suspiro, te mandaré a un abrazo Porque me va a llevar, y no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que el alma lleva a mí Porque me va a llevar, y no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que el alma lleva a mí Jajay, 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 jajay Yo cago en el camino, me llevan a bajar Por último suspiro, te mandaré a avisar Jajay Yo cago en el camino, me mandaré a un velado Por último suspiro, te mandaré a avisar Porque me va a llevar, y no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que el alma lleva a mí Porque me va a llevar, y no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que el alma lleva a mí Jajay Vamos a comer Te traje lo que tú querías Ah Sí Sí, usted te ve, amigo, eh Jajay Yo no soy su tío, eh Yo soy su tío, amigo, eso te conozcan Ni quiero ser su padrino Ay, como que no, que no, ya Ya está ahí su padrino Su madrina está abajo, amigo Jajay Allá está Haciendo Allá está haciendo cuentas, ya La madrina ¿Eh? La madrina, eh Su madrina, amigo Allá está su padrina, amigo Allá está su padrina, amigo Está haciendo cuentas ¿Qué está haciendo ahí? Cuentas En la computadora Ah, la que tiene computadora, hijo Tú también puedes ir allí, mijo No, pero pues ahorita no trabaja Porque ahorita están en vacaciones No, pero ella agarra trabajos Ella ya tiene unas empresas que le dan trabajo Y tiene que hacerlo por la computadora Tenle la máquina, amigo, para que haga, para que Para que haga computadora Oye ¿Eh? ¿Y ahí? ¿Y ahí sale buena, buena barbacoa? ¿Verdad? Buena barbacoa Sí, ¿verdad? Sí, pero se le doy para eso Ya, hija Ya, hija Pues qué le doy, hija Que nos hagan la caridad, hija ¿Quién? ¿Y quién les va a hacer la caridad? Pues en venta, amigo Es muy chanjito Su padrino Su padrinito Ah, no, él no tiene padrino No, vía Yo ya necesito buscarlo A ver, rayito Mira, ¿quiere tomar cerveza también? Sí, sí, sí Chicote Oye Yo quiero tomar cerveza también, ella Tuve un problema ¿De qué, hijo? ¿Eh? ¿Quiere tomar qué? Que ella quiere tomar Cerveza ¿Pero dónde es cerveza? Quiere tomar coca Ah, coca Ah, pero dije cerveza O dije dónde hay Coca Se me olvidó decirle a esa gente Que me echara más tortillas Se me olvidó Sí, echaron como dos tortillas Ah, me se pasan Mejor no hubiera mandado nada Y luego, mira Le botó comida No, sí trae Mira Acá viene a embarrar el plato Ábrelo, parrayito Con cuidado No se te va a tirar No, pero traje algo más, chicote Traje dos cosas Hey ¿Qué de? Venga, amigo Ahí está La cuchara Y mira Y mira el rayito ¿Qué es esto, rayito? Cipián ¿Eh? Cipián Vamos a ver qué es Bueno, para poder completar Necesitas ir a traer pan blanco O galletas No, son chuales Son chuales Son chuales Mira el rayito Hay que tener cuidado No se te vaya a tirar ¿Yo la abro? No la voy a tirar No la voy a tirar No la voy a tirar Chuales, mira Chuales 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 Este es para el viejillo Lo amarra bien feo Ahora Aguas Aguas A ver, sí No, me están pichis tortillas Corridosas Pero nunca les había comprado ahí, chicotes ¿Eh? Nunca les había comprado ahí No, pues ya no les compran Ya no No, ya no Son muy fijadas Sí, son muy fijadas Dos tortillas, ¿tú crees? ¿Qué es eso? Sí, rosa Son como dos tortillas Mira, se la bañaron Ya no los vuelvo a comprar ahí Ni que vamos a estar en la cárcel Sí, ya no los compro Es lo que dan en la cárcel Dos tortillas ¿Yo no estoy en la cárcel? Pues no, pero Tú sí Ay, ay, ay ¿Te la voy a? No, tú Ya está Ya está como dice El suyo, el de Flora Abuela ¿Eh? Pues dos tortillas, ándale Y la cuchara ¿Y por qué dos tortillas y la cuchara? Porque Flora sí le da Dice, tú nomás dos tortillas Y ahí te la cuchara Sí Es el mando de ella Oye, son muy fijados, chicotes Dos tortillas No, ya esa gente ya no los vuelvo a comprar Se la bañaron, raza, se la bañaron Mira, chicotes Sí, hijo Ey, vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Voy a traer a comer Voy a traer a ustedes Estás diciendo que poquita comida Y todavía no ves todo lo que traje Todavía no ves y ya estás criticando Ah, pues luego para qué meses estás diciendo No, pero esa gente ya no la vamos a comprar Porque echaron dos tortillas nomás Ah, sí Ya no las vamos a comprar Pero todavía no acabo No, hombre, rayito Es capirotada pero con miel O quiere la de leche Porque ahí con leche ¿De cuál quieres? No, deme esa porque la de leche me hace daño Ok, ahí está Está muy rica Yo me compré una también para mí Allá la dejé En el carro Ah, pues ahí está bien Sí, no, para mí Ey, échale para allá Vámonos Dale Allá la dejé porque dices tú que lo que sube ¿Qué dices? Que lo que sube Ya no baja Sí, se lo come este güey No, dijiste lo que sube ya no baja Ah, no, pues sí Ey, vámonos ¿Qué dicen? Ya, mija, ya Échalos para allá para que coman ustedes Háganos para allá Chicote es De leche Es capirotada con leche Ah Con lechera Sí, sí, sí No, primero come esto Eso después No, primero me como eso ¿Sí? Sí ¿Qué te parece? Muy bien Ah Correcto Anduve buscando Ey, shh Tengo allá Ay, shh Anduve buscando porque 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 no había Cuidado, rey, tú no vas a tirar No Que te quedes sin comer La primero la capirotada ¿Primero? ¿A poco primero la capirotada? A Rayito no le gusta el 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 chile No Porque no le gusta el huevo No, pero por ahora me lo voy a comer ¿Eh? Por ahora me lo voy a comer Hoy se lo va a comer Ya pensabas chingártelo tú también, me da No Yo sé que no le gusta Pues sí se le gusta ¿Por qué? ¿Se lo va a comer? Sí, porque no te va a estar chingando que está mala Ah Ya, viga ¿Qué le pasa con el huevo? Le da dolor ¿Qué, Rayito? Platícame Sí, viga, no No, pero le puedes quitar el huevo, Rayito Está por encima nomás Se lo puede quitar Le puedes comer el huevo Digo, el chile y el huevo lo quitas ¿Y se lo das a otro güey? Lo pelas ¿Se lo das a otro güey el huevo? Otro güey que se lo come Te hice el antojo Nomás falta No, yo traigo Pues no traelo güey para comer aquí No Ahora traelo para comer esto Pues no me como nada Hasta que no lo traiga No, espérate Es que está ya, está lejos Está lejos Oye Nomás falta que alguien me diga Ay, está muy chiquito Está muy chiquito el vaso No, no, está bien, está bien Ah, qué bueno A ver Come, hijo No, no, todo provecho Váame Váame Váame, acabo, no, no, no lo pruebo yo Cómese la mitad No, yo le traigo Yo le traigo ¿Sí? Además Yo compré de miel Ah, de miel Como esa, mira No Yo no quiero de leche Yo compré de miel Como la de rayito A ti te deje de leche Porque yo pensé ¡Vaya, vámonos! ¿Está buena? Está bueno, hijo ¡Vámonos! ¡Cálmense! ¡Vámonos! ¡Cálmense! ¿Qué rayito? ¿Cómo la ves? Está muy buena ¿No que no le gustaba? ¿La capirotada? ¿Tú dijiste? No, la capirotada sí come Yo he hecho, yo he hecho Sí come Yo parece que me hubiera dicho Que no, rayito A mí las que me gustan Son las torrejas ¿Torrejas? A veces no porque Le va huevo ¿Ah, esas no te gustan? ¿Ya ves? ¡Eh! ¡Shh! ¡Vámonos! Y me dijiste Que era poquita comida Todavía no, no sabías ¿Verdad? No, y luego faltará Estas Y luego El, el platito Esto se la regó la señora Dos tortillas Ya no las vuelvo a comprar Por fijada Dos tortillas Se la bañó Se la, se la bañó ¿A la neta? Que hoy se chuy Una abuela Dos tortillas Oye Rayito ¿Y por qué les gusta Primero Comerse la capirotada? Porque estamos Más basado No, pero primero Muchos se comen La comida Y luego el postre Siempre nos ha gustado Comer capirotada No, digo Primero que la comida Siempre comamos Primero La comida Después Nos la comemos ya Si yo pensaba Que no te gustaba Rayito El queso Si te gusta Rayito Porque traen queso estos Sí Sí Si te quejo Y traen Coco también ¿Verdad? Sí No, pero El chile Digo El chile Se me gusta Pero sin huevo ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Le vas a quitar el huevo? ¿O te lo vas a comer así? Ahora lo voy a quitar ¿Y se lo vas a dar a quién? A otro pendejo Que se lo come Ay Sanguito Yo tengo un santo Sanguito Hijo de la señora Se miran duras Se miran duras No No, yo creo que no Chicote Se pasó la señora Esa No, se la baño La señora Esa Gacho Pero no te preocupes Ya no lo voy a comprar No, la voy a dejar Para Para Banearme 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 a cenar Me la cena con tortillas Cantitas ¿Seguro? Sí Por hora está bien Pero mañana Y siempre que te traiga comida Vas a comer aquí Porque yo quiero ver Que si te lo comes ¿Sí me entiendes? No, si me lo como Hijo No, los gatos no les da ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, es que Yo siento que se los hacen los gatos No, no Y yo no les estoy comprando Esto para los gatos ¡Ey, cálmate! Tú no piensas eso, hijo Pero bueno Ahora está bien Tú no piensas eso No te eches pecado en tu alma Ahora está bien Pero mañana A partir de mañana Yo sí quiero que coman Lo que les traigo ¿Sí? Como lo he venido haciendo Ajá Traigo comida Coman No, no ¿Sale? Usted nunca piensa eso Pero mañana A partir de mañana Sí necesito que coman Te digo Cuando yo traigo comida Ya me voy, chicos Ándale, pues Yo le ayude Yo lo cuido Vamos por alimento Ah, sí, cierto No, pero Aquí te pido el plato Ve, guarda el plato No, aquí lo cuido yo No, se lo van a Ve, guarda el plato Ándale Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale, ándale Porque yo no me puedo ir así Te lo van a comer aquí los perros Y eso No, aquí lo cuido yo Aquí lo cuido yo Ándale Llévate esto Allá va dentro Déjamelo Y luego patrulla ¿En qué me lo eche? Sí, sí Llévate los dos Porque ¿En qué me lo va a echar? No, aquí pangale No Bueno, va a guardarlo Ah Con cuidado No se va a caer ahí Sí No se queda sin comer Cámbale, chiquita cadera Cámbale, chiquita cadera Ay, caray Ay, gato Encarga unas pastillas, hijo Ahí será la puerta ¿Qué piensas que les va a dar? ¿Los gatos? Sí Esa se llama Sebastiana, Rita ¿Cuál? ¿Esta que está ahí? Esta Ay, ese está bien el corazón No, mira, esto me duele mi revilla, hijo Sí Ande ¿Las dos o una nomás? No, las dos Hasta me duele ¿Y la crema ya se te acabó? ¿O todavía tienes? No, queda poquita ya Es que es chubito La que aguanta más Es cuando trae la caja Así como Bueno, una caja, ¿verdad? Que trae crema Que trae uno Como estos, pero grande, ¿va? Y ese estuvo No, ya queda poquita No estoy mareando No mamá, le junto Cuando me vean mucho la pierna Sí Sí Sí, hijo Vale 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 Hola, Rayito No, no, en eso no está bien Anda, en eso no está bien Anda, en ese rayito ¿Sí está buena la bolsa? Sí Ya está, chicos Ya nos vemos Cuéntate mucho Como mañana Sí, normalmente Está bien Te la guardan Para que va, que está Mira, dámela Y yo también Yo le voy adelante Nos vemos, chicos Anda, sí Que se ve Despacio Si no te vas a caer, Rayito ¿Cómo que se dice que romperamos? ¿Le hago yo o no? Vamos, cabrón Eres muy agresiva No, yo digo que le recorras Así como Ándale Ándale Y ahora Si quieres Yo le hago Ah Vaya Estás aprendiendo Hazle bien Porque si no Cuando me muera Vas a ir a sacar de las greñas Para que te venga a enseñar Pues no me enseñaste bien Porque mira No estoy fuerte Nomás va por encimita Va Ahí va Ahí va Ahí va Ah, viene Rayito Con bordón Mira A ver, ven Y la fíjate Te estoy dejando que sufras Nomás por dejar Hola Hola Es un patol ¿Dónde estás? Patol Es un patol Oye Hola 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 ¿Dónde estás? Muy bien ¿Dónde estás? Ay Está bien fría Sí le gustó la capirotada Sí Ella lo que no gustó Es el huevo Le va a quitar el huevo Pero dijo que no le gustaba La capirotada Sí Ya parece que dijo Dijo que no Dijo que no Y hoy ya me la cambió Ahí está en el video Rayito Ahí está en el video Rayito Dijo que no le gustaba la capirota O chicotes No sé quién dijo Usted dijo que nada más le gusta el pipián Vamos Y los chiles rellenos Con un vasito Con un vasito Sí 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 Oye Patol Ven Hola Oye Ven Oye Oye Antes traían un hilito y le jalabas y se abría rápido Fíjate que Pero ya no lo hacen batallar aún Ha de tener su ¿Dónde está el vaso? ¿No está aquí adentro? Ahí está adentro Acá Oye mami Sí Ha de tener su chiste Nada más que no le sabemos Y ahorita va hasta con el madrillero Sí ¿Y por dónde se van? Por acá por ¿Con San Juan? Por el San Juan Pues sí Porque ahorita están los fudas y le están pidiendo el limón Sí Ya les dimos Es un luchador grandote Acá también tienen dos Una con tres y otra con un Sí ¿Cómo se llama la otra perrita? Marcela Marcela Se acaban de volar Y ya se comió el pan que compraron ayer Ay, el pasito lo estamos comiendo Sí No, ya quería que le comprara más ¿No querías, bicho chico? Ah, eso lo dijo jugando Dile, pásalo allá Ayer le compraron y ya quería más Por eso le dijo jugando Me dijo ahorita Cómprame doscientos pesos más de pan Ah, no, le dijo que siete ¿Cien? Sí Patol Ya cabrón, chico Ya tenemos Oye, Patol Oye, mira, ya no me sonuda creído Cómprame doscientos pesos más de pan Y mañana cuando yo traiga la comida a partir de mañana Igual que antes hay que comer ahí Nada de que vamos a guardar Por eso coman temprano para que en la tarde ya traigan hambre cuando yo vengo ¿Sale? ¿Sale? Adiós 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 Morena, morena, morenita Morena y cachadora Regálame un besito porque me voy ahora Recuerdo de una ingraza que al baile va a ver Recuerdo de una ingraza que al baile va a ver Acá no el camino me llevan a matar Por último el respiro te mandaré a brindar Acá no el camino me llevan a matar No me llevan a matar un balado Con la última suspiro te mandaré un abrazo Porque me va a llevar Ay, no sé si volveré Recuerdo de una ingraza que al baile va a ver Porque me va a llevar Ay, no sé si volveré Recuerdo de una ingraza que al baile va a ver Acá no el camino me llevan a matar Con la última suspiro te mandaré a brindar Ya, no sé si volveré a matar un balado Yo estaba en el camino me llevan a matar un balado Con la última suspiro te mandaré a matar un abrazo Porque me va a llevar, yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza que al baile va a ver Porque me va a llevar, yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza que al baile va a ver Gracias por ver el video